Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugabi, bienvenidos a este nuevo video Y llego el sabor, desde Cárdenas Tabasco, para todo el mundo Esta noche vamos todos a alabar a Dios, manos arriba, manos arriba Esta noche vamos a glorificar a aquel que dio su vida por ti, la mía Esta noche vamos todos a alabar a Dios, manos arriba, manos arriba Esta noche vamos a glorificar a aquel que dio su vida por ti, la mía Esta noche vamos todos a alabar a Dios Manos arriba, manos arriba Esta noche vamos a glorificar Aquel que dio su vida por ti la mía Esta noche vamos todos a alabar a Dios Manos arriba, manos arriba Esta noche vamos a glorificar Aquel que dio su vida por ti la mía Entrégale hoy a Cristo tu vida Él te ama ya sin importar tu condición Entrégale hoy a Cristo tu vida Él te ama ya sin importar tu condición Y aquí llegó el gozo Con sublime Verdad Fuego se siente el fuego Que está quemando dentro de tu corazón Si tú le alabas, si tú le cantas Si tú te entregas, sentirás su bendición Y nuevamente Desde Cárdenas Tabasco Para todo el mundo Fuego se siente el fuego Fuego se siente el fuego Que está quemando dentro de tu corazón Si tú le alabas, si tú le cantas Si tú te entregas, sentirás su bendición Fuego se siente el fuego Yo le canto a mi Cristo El Evangelio voy predicando Hoy voy por pueblos y ciudades Llevando las buenas nuevas Alabando, cantando y cantando A través de este ministerio Testificando las maravillas Que Dios nos ha regalado Yo le canto a mi Cristo Con el grupo La Verdad Dedicándole a todo el mundo Que mi Cristo viene ya Como dijo el apóstol Pablo Para mi el vivir es Cristo Pero yo si muero Seguro me voy para el cielo Porque eres tú Señor Jesús mi razón de ser Porque eres tú Mi salvador en ríos de agua viva Porque eres tú Dios poderoso la luz de mi vida Porque eres tú Mi sanador el que sana mis heridas Música Porque eres tú Porque eres tú Señor Jesús mi razón de ser Porque eres tú Mi salvador en ríos de agua viva Porque eres tú Dios poderoso la luz de mi vida Porque eres tú Mi sanador el que sana mis heridas Música 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 Y llegó el sabor Desde Cárdenas Tabasco Para todo el mundo Con ese Música 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 En camino de mentira andaba Y tú me salvaste Música Y ahora vivo enladecido Música Oye 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 amigo Pero que es lo que está pasando ahí Pero que te cuento Que ya llegaron los muchachos Que suprime es verdad Música 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 En camino de mentira andaba Y tú me salvaste Y ahora canto agradecido Por lo que has hecho por mí Es un cambio verdadero Es un cambio verdadero Lo que te has hecho a mi vida Y ahora canto contento Inspiraciones Música Música Vivo contento Vivo adorando Viva mi Cristo Vivo exaltando Vivo contento Es para ti mi Señor Música Vivo contento Vivo adorando Viva mi Cristo Vivo exaltando Vivo contento Es para ti mi Señor Música Música Vivo contento Vivo adorando Viva mi Cristo Vivo exaltando Vivo contento Es para ti mi Señor Música Vivo contento Vivo adorando Viva mi Cristo Vivo exaltando Vivo contento Es para ti mi Señor Música Música Con esta canción Estamos saludando A todos los hermanos De la península Música 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 Gracias, muchas gracias Te doy mi Señor Te doy mi Señor Pues no llegaste Cuando más necesité Rompiste las cadenas Que ataban a mi corazón Por eso ahora Yo te doy mi adoración Muchas veces yo bajé En ese mundo vil Muchas veces lastimaron Mi pobre corazón Yo sin saber que había alguien Que me amaba Y me doy cuenta Que eres tú mi buen Jesús Incomparable amor Incomparable amor Siendo yo vagabundo Perdido Sin esperanzas Me diste tu amor Incomparable amor Incomparable amor De rodillas Señor Te suplico Que perdones todo lo que soy Soy un pecador Perdóname Señor Música 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 Gracias, muchas gracias Te doy mi Señor Pues tú cambiaste mi lamento Por el gozo de tu amor Llenaste mi vida entera De alegría y de bendición Por eso ahora Te dedico mi canción Incomparable amor Incomparable amor Incomparable amor Incomparable amor Incomparable amor Siendo yo vagabundo perdido Sin esperanzas Me diste tu amor Incomparable amor Incomparable amor Incomparable amor Incomparable amor De rodillas Señor Te suplico Que perdones todo lo que soy Soy un mil pecador Soy un mil pecador Perdóname Señor Perdóname Señor Música Mira al cielo Implorando tu perdón Música Jesús de Nazaret Música Incomparable amor Incomparable amor Incomparable amor Incomparable amor Incomparable amor De rodillas Señor Te suplico Que perdones todo lo que soy Soy un mil pecador Perdóname Señor Perdóname Señor Música 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 Te amo Te amo Música Pues no hay nadie como tu Señor Te entregaste Música En esta cruenta cruz por mi Te adoro Te descartaste siendo un pecador Y por tu sangre soy libre De toda condenación Música Toma ahora mi vida oh Dios Toma por completo todo lo que soy Señor Quiero entregarte y adorarte por la eternidad Pues tú eres el alfa y omega, el fin y el final Te amo, pues no hay nadie como tu Señor Te entregaste en esa cruenta cruz por mi Te adoro, me rescataste siendo un pecador Y por tu sangre soy libre de toda condenación Toma ahora mi vida oh Dios Toma por completo todo lo que soy Señor Quiero entregarte y adorarte por la eternidad Pues tú eres el alfa y omega, el fin y el final Y un saludo muy especial para nuestro hermano Yosfer, hasta Joluta Tabasco Toma ahora mi vida oh Dios Toma por completo todo lo que soy Señor Quiero entregarte y adorarte por la eternidad Pues tú eres el alfa y omega, el fin y el final Música Y nuevamente para todos ustedes Sublime Verdad El tiempo se está acercando Y yo me estoy preparando Para el encuentro con Cristo Ella se está acercando Las señales se están cumpliendo Que los apóstoles anunciaron Las señales se están cumpliendo Que los apóstoles anunciaron Música El tiempo se está acercando Y yo me estoy preparando Para el encuentro con Cristo Que ella se está acercando Las señales se están cumpliendo Que los apóstoles anunciaron Las señales se están cumpliendo Que los apóstoles anunciaron Música Me voy con él Me voy con él Ya Cristo viene por su pueblo a levantar Me voy con él Me voy con él Ya Cristo viene y yo me voy a gozar Me voy con él Me voy con él Ya Cristo viene por su pueblo a levantar Me voy con él Me voy con él, ya Cristo viene y yo le voy a gozar Me voy con él, me voy con él, ya Cristo viene por su pueblo a levantar Me voy con él, me voy con él, ya Cristo viene y yo me voy a gozar Me voy con él, me voy con él, ya Cristo viene por su pueblo a levantar Me voy con él, me voy con él, ya Cristo viene y yo me voy a gozar Maestro, con pereza, y si dime, verdad Música Quiero decirte que te amo, sin ti mi vida no tiene sentido Hoy gracias yo te doy, por haberme libertado Nunca me apartaré de tu presencia, nunca me apartaré de tu presencia Música Quiero decirte que te amo, sin ti mi vida no tiene sentido Hoy gracias yo te doy, por haberme libertado Nunca me apartaré de tu presencia, nunca me apartaré de tu presencia Porque Jesús entregó su vida por mí, por eso yo te cantaré día y noche Le exaltaré y con gozo le alabaré, él es mi rey Porque Jesús entregó su vida por mí, por eso yo te cantaré día y noche Le exaltaré y con gozo le alabaré, él es mi rey Él sacó mi vida del anonimato, él me dio potente, él es mi diputante Ya no soy del mundo, él me liberó, y ahora por su amor esclavo ya no soy Porque Jesús entregó su vida por mí, por eso yo te cantaré día y noche Le exaltaré y con gozo le alabaré, él es mi rey Porque Jesús entregó su vida por mí, por eso yo te cantaré día y noche Le exaltaré y con gozo le alabaré, él es mi rey Hoy sacó mi vida del anonimato, él me dio potente, él es mi diputante Ya no soy del mundo, él me liberó, y ahora por su amor esclavo ya no soy Porque Jesús entregó su vida por mí, por eso yo te cantaré día y noche Le exaltaré y con gozo le alabaré, él es mi rey Porque Jesús entregó su vida por mí, por eso yo te cantaré día y noche Le exaltaré y con gozo le alabaré, él es mi rey ¡Suscríbete al canal! Estaba mi alma triste, cansada de vivir Le di yo rienda suelta a mi queja sobre mí Clamé con amargura en la angustia de mi alma Yo me sentí culpable Reconocí mis fallas Vagué por muchos pueblos, atravesé ciudades Y al Stevenio en la angustia de mi alma Y al cabo de la vida en la angustia de mi alma Al supuesto Government, persiguiéndome y asciado de mi alma Suesco la mismakomulo, noseble en la angustia de mi alma Al cabo de la realidad, igual a sus chamas sobre mí, niña, la angustia de mi alma No hay8 travel en la angustia de mi alma Perdóname, 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 ya no soporto más esta vida miserable Que me cae con el alma y que quebranta mis huesos, por eso vengo a ti Perdóname Señor, yo me siento culpable No, yo me siento culpable Vagué por muchos pueblos a través de ciudades Y asqueado de la vida, cansado regresé Dios mío no me condenes, te necesito tanto, reconozco mis culpas Perdóname, 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 ya no soporto más esta vida miserable Que me cae con el alma y que quebranta mis huesos, por eso vengo a ti Perdóname Señor, yo me siento culpable Perdóname, 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 en la profunda mar, sepulta mis pecados Para poder vivir en ese mundo vil, el resto de mis días Y pueda yo saber, también pueda entender, que tú me has perdonado Perdóname Señor Perdóname Señor, yo me siento culpable